¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy pues les voy a hacer una catrina, no les voy a decir que fácil porque luego me sale difícil así que bueno si son nuevas o nuevos no olviden pasar aquí abajito a suscribirse y también activen su campanita de esa manera no se van a perder ningún vídeo tutorial así que bueno ya no les hablo más y empecemos. Para este maquillaje voy a estar utilizando la paleta de color pop y a ver cómo se llama, Fade Intohue, bueno no sé si pronuncie así pero bueno y voy a estar utilizando esta sombra roja de aquí. Vamos a estar colocando con una sombra, con una brocha que diga de difuminar, vamos a estar aplicando todo esto de aquí niñas y vamos a hacer un ahumado rojo, luego le vamos a poner glitter, entonces le vamos a ir poniendo aquí todo súper bien y también tratando de hacer como nuestra sombra de transición con el mismo color como pueden ver ahí y pues vamos a difuminar. Hice los dos pues difuminados entonces ahora voy a estar utilizando esta base de MAC para este hacer un poquito el rostro, nomás echa un poquito y lo vamos a difuminar. Tienen la base, todo. Traten de no colocar mucho en lo que es las ojeras, bueno en sí no coloquen nada. Ok, ya estoy utilizando pues un poquito de corrector para cubrir lo que son nuestras ojeras, ok, así. Y ustedes si quieren hacerlo con sus brochas, esponjas, no sé, con lo que les venga mejor, con un polvo translúcido vamos a estar sellando toda nuestra piel para que la base pues no se vea, no se sienta húmeda y así podamos hacer lo demás, porque si no se nos va a pues a hacer unos rayones súper feos. De esta paleta de Focus Focus de Colourpop, niñas, voy a utilizar, voy a utilizar este negro de aquí. Ok, chicas, pues aquí le vamos a poner toda esa sombra hasta más o menos ahí, vean, así. Vamos con la sombra roja y vamos a tratar de difuminar todo súper bonito, abajo de lo que es el negro, vean. Van a agarrar un delineador líquido y vamos a estar haciendo pues el delineado aquí encima, entonces ahí vengo y chachachán, y chachán, y ya va quedando. De esta manera. Aquí vamos a hacer un pequeño delineado, niñas, lo hice fuera de cámaras porque hoy día está que me tiembla mucho la mano y si fallamos ahí pues se nos va a la basura todo el maquillaje, entonces no queremos. Entonces pues se hacen ahí su pequeño delineado, aunque es opcional, si creen que ustedes no van a poder, les va a salir más mal que bien, pues solamente pónganse un iluminador y ya. Niñas, ahora voy a estar cogiendo esta paleta de Jaycee Cosmetic y voy a estar cogiendo el color blanco, ok. Aquí vámonos a estar haciendo, vamos a pintar todo esto. Así. Es que haciendo una calavera. Ahí, no me pregunten qué tal me saldrá porque pues yo no tengo ni idea tampoco. Ahí, y aquí también hacen lo mismo. De esta manera, vean, así. Y vamos a venir. Y aquí sí nos vamos a hacer una línea. Como verán aquí. Y luego, vámonos a estar uniéndolo, vean, de esta manera. Y aquí pues tratando de que. Ok, aquí con un cotonete vamos a darle un poquito, un poquito pues de más de forma, niños, a esto. De esta manera, vean, así. Así, vean. Y aquí. Lo voy a hacer así como más cuadrado. Entonces, en este lado, agarran otro cotonete y van a hacer lo mismo. Así. Ok, ahora sí, vamos a pasar a lo que es el sellado, niñas. Vamos a sellar todo muy bien por aquí. Con un polvo blanco translúcido. O si tiene un polvo blanco compacto, pues también puede ser. Lo que voy a estar utilizando va a ser este labial rojo de Otsuo. Es el 21, BLG21. Bueno, y voy a estar, pues, colocándome en los lágrimas. Pues así, niñas. Vamos a hacer un contorno bien sutil aquí de la nariz, niñas. En tono negro. En sí, para esta Catrina, quiero utilizar los colores de su bandera mexicana. Entonces. Voy a estar utilizando sombra negra, niñas. Para hacerle como un sombreado en esta zona aquí. Para que se vea como salidita. Como si fuese una máscara. Entonces, voy a estar colocando el negro en toda la parte blanca, niñas. Así. Como está aquí. Voy a estar cogiendo este marrón que está aquí. Y ese marrón lo voy a estar colocando aquí afuerita. Así, de esta manera. Ok, niñas. En la parte de aquí lo voy a jalar hacia abajo. Así. De esta manera. Este color negro y voy a hacerme la nariz. Que sería así, con un delineador líquido. Entonces así. Y ahí. Y ahí. De esta manera, chicas. De esta manera, chicas. Pues así. Le vamos a ir haciendo todo esto. Y se me sale el alma haciendo esto. Bueno, entonces ahora voy a estar utilizando el verde. Y voy a estar haciendo aquí. Así como unas. Más. De todo. Entonces ahora voy a estar aplicando el rojo. Ok. El rojo. Ahí en medio. Y como unas. Gotitas, digamos. Y como unas gotitas, digamos. Tabios, niñas. Entonces voy a venir aquí. Así. Pero me voy a pasar hasta ahí. Ok. De esta manera. Ahí. Bueno. Como aquí ya lo tenemos esto salido. Solo le hacemos eso. Y después. Aquí. Y aquí. 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 Y ahí. Y luego. Hacemos esto. Una flor. Que vi que he utilizado mucho en México. Así. Y bien pegado. Y otra aquí. Así. Y cruzado. Y luego voy a hacer uno más aquí. Para ponerle blanco también. No se ve tanto. Un este. Así como. Estos. La fregada ahora. ¿Cómo me va a salir igual en el otro lado? Me muero muerta, niñas. Realmente me muero muerta. Voy a usar acá. Para abajo. Así. Pues hay algo más o menos. Con negro toda esta zona de aquí. Así. Una cruz así. Y luego aquí. De esta manera. Bien. Ahora ya por último. Me voy a estar colocando glitter rojo. Este de aquí. Pues este de aquí. En el. Parpado, niñas. Ok. Con el dedo solamente. Vámonos a estar. Aplicando. Así. Vean. Ok. Niñas. Entonces aquí nomás. Este. Vamos a ponernos las pestañas. Vean como cambia el maquillaje. Súper bonito. Y listo. Así va. Pues qué perra. Ok. Y bueno. Muchitos que muchitos. Este de aquí sería el resultado de este maquillaje. Espero que sí les haya gustado de verdad. A mí me súper encantó. La verdad. No pensé que me iba a salir tan perrona la Catrina. Pero sí. Así que bueno. A mí sí me súper encantó. Espero que a ustedes también. Les mando un besote. Gracias por verme hasta este punto. Si les gustó el video. No olviden dejar su dedito arriba. Y compartan este tutorial. De esta manera me apoyan muchísimo. Las quiero mucho. Y nos vemos hasta el próximo tutorial.